Para facilitar la presentación de denuncias por el no pago de la Guinaldo, la Dirección Nacional de Inspección estará atendiendo de manera presencial los días del 21 al 24 y del 28 al 30 de diciembre, así como del 4 al 8 de enero de 2021 en las oficinas ubicadas en Pérez Celedón. Este martes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció el inicio de la campaña de Guinaldo a Tiempo a Derecho que busca reducir el incumplimiento por el no pago de este derecho laboral. Este año hay afectaciones laborales y económicas por causa de la pandemia, por lo que el fin será acompañar a las personas trabajadoras y empleadoras durante el mes de diciembre para brindar la asesoría necesaria para el pago a tiempo y a derecho a la Guinaldo. Para esos efectos, el Ministerio habilitará la posibilidad de realizar denuncias en línea desde el sitio web, la aplicación celular Trabajo CR, el chat institucional y la cuenta oficial de Facebook de la institución. Este ha sido un año atípico para el mundo entero y eso también lleva a afectación a las personas trabajadoras a las que se le aplicaron medidas de protección del empleo en lo que se refiere al cálculo de la Guinaldo. Esto quiere decir que las personas que han tenido reducción de jornada o suspensiones de contrato verán una disminución en el pago con respecto al año anterior. Al ser el aguinaldo un promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por las personas trabajadoras durante el año, cuando esas recibieron menos salarios por tener una jornada disminuida o salario cero en el caso de las personas con suspensión de contrato, es esta la suma que deben aportar a la hora de hacer el cálculo de este derecho laboral. El aguinaldo es un doceavo de todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por la persona trabajadora durante los 12 meses que van del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Tienen derecho a este las personas trabajadoras después de elaborar por al menos un mes continuo para el mismo patrono. A este monto no se le deducen cargas sociales, renta, embargo ni cualquier otro concepto. Únicamente será embargable por casos de pensión alimentaria. Para el cálculo de este derecho se cuenta con la aplicación oficial del ministerio completamente gratuita y la calculadora del sitio web.